No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotoría Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotoría Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras lo mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tu instante con tu actitud Y esa me llena de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que vi más que tú Estaba corriendo por nadie que por niña estaba caminando Este amor no ha muerto Este amor no ha muerto, pero está delirando ya De lo que un día fuimos De lo que vi ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás real como en Navidad Es mejor que tú se acabes ya No me repita la mitad, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Nuevamente el conjunto heredero Detonando tus sentidos Fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Lo de tuyo y haciendo lo mismo Y te olvidaste de lo mismo award Streeter Añadar tu preached